El 15 de agosto de 2021, los talibanes finalmente concretaron su asalto a la capital de Afganistán, Kabul, quedándose con el poder del país y ejerciendo influencia en su territorio. Fueron casi dos décadas en las que Estados Unidos tuvo una presencia hegemónica luego de que el presidente George W. Bush decidiera iniciar su guerra contra el terrorismo en respuesta a los ataques del 11 de septiembre de 2001. El 1 de mayo de 2021, Estados Unidos y la OTAN comienzan el retiro de 9.500 soldados, entre ellos 2.500 estadounidenses todavía presentes en Afganistán. En ese momento también se registraron intensos combates entre los talibanes y las fuerzas gubernamentales en la región meridional de Helmand. Mientras tanto, el avance de los talibanes era cada vez mayor. La preocupación se sentía en la capital afgana y el 19 de junio, ante el rápido avance de los insurgentes, el presidente Ashraf Ghani nombró nuevos ministros de interior y defensa. Tres días después, los talibanes toman el puesto fronterizo de Sher Khan Bandar, quedándose así con el control de la principal ruta de salida de Afganistán hacia Tayikistán. El siguiente video muestra lo que parece ser un miembro del movimiento militante talibán que supervisa el paso del tráfico de mercancías a través de un cruce fronterizo recientemente capturado hacia Tayikistán. El 2 de julio, las tropas norteamericanas y de la OTAN devolvieron al ejército afgano la base aérea de Bagram, un centro importante de operaciones de la coalición, situada a solo 50 kilómetros al norte de Kabul. Cinco días después, los talibanes ingresaron a Kala Inau, la primera capital de provincia atacada por los insurgentes. Al día siguiente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaraba que el retiro de las tropas de su país estaría completado para el 31 de agosto. Crecía la preocupación y el 13 de julio, los gobiernos de Alemania y Francia piden a sus ciudadanos que abandonen Afganistán. La situación era cada vez más insostenible. El presidente Ghani responsabilizaba a Estados Unidos por el deterioro de la situación militar. Por otro lado, la ONU se pronunciaba ante los combates en Lashkargá que habían acabado con la vida de 40 civiles en solo 24 horas. Al día siguiente, el 3 de agosto, un atentado contra el ministro de Defensa, el general Bismillah Mohamadi, mató a ocho civiles en Kabul. Este ataque fue reivindicado por los talibanes. El 10 de agosto, el presidente Joe Biden decía no lamentar su decisión de salir de Afganistán al considerar que los afganos deben combatir ellos mismos. Un día después, cientos de miembros de las fuerzas de seguridad se rindieron ante los talibanes cerca de Kunduz. El viernes 13 de agosto, los talibanes tomaron Pule Alam, capital de la provincia de Logar, a solo 50 kilómetros al sur de Kabul, tras apoderarse de Lashkargá y Kandahar, segunda ciudad del país. Al día siguiente, el presidente Ghani promete removilizar al ejército contra los talibanes. Pero en las siguientes horas, los talibanes se apoderaron de Mazar-e-Sharef y Halalabad, última gran ciudad controlada por el gobierno. El domingo 15 de agosto, los talibanes entraron a Kabul y se apoderaron del palacio del gobierno luego de anunciarse la huida al extranjero del presidente Ghani. Los talibanes ganaron, declaró el presidente Ghani en una publicación en Facebook. Estados Unidos y los países europeos proseguían con la evacuación de sus ciudadanos y de empleados locales. El caos en el aeropuerto capitalino es total, con cientos de personas intentando subirse a los aviones para salir del país. La tensión continúa mientras se espera qué decisión tomarán los talibanes ahora con el control.